Hola que tal, soy Xavi y esto es Fase 100 y estamos aquí con Doctor Omega Buenas Lo llaman asesino de titanes Eso dicen Y bueno, el último titán, nada, no se puso ningún reto así que Pasaremos al siguiente, que seguro que es igual de fácil Seguro que si Seguro que si Vamos a ver Al promedio lo mantenemos, cuatro y medio, estamos ahí Bien, bien, bien Sabemos que algún día se hubiera 200 Pero de momento va bien Vamos en la zona de las tumbas Le llamaremos zona de las tumbas Es un buen nombre, no? Y a la derecha, no puedo pasar Hay un pequeño camino sospechoso Por el que tampoco puedo pasar Pero, allá hay A la izquierda, no ves Esto Uuuu Hay pasos secretos Hay pasos ocultos Bueno, a ver Yo supongo que es No que te indique, más o menos El Ah, y esto es la derecha El sello te dice más o menos donde cae, no? Si Y tienes que insistir en esa zona Si no lo encuentras, pues insiste por ahí Y aquí hay una mancha Ok Aquí hay otra mancha Hay una mancha Yo creo que solo le puedo disparar Pero avanzaremos un poco Aquí hay otra mancha Hay una mancha arriba a la derecha que he visto también Está lleno de manchas No te has traído aquí el limpia cristal, Esteban? No Aquí limpiando las manchas Voy a pegar un tiro, no? No sé si esto se abre, no? Yo Te diría que esto es un mapa, eh? Esto es un mapa, me estás diciendo? Si Si ¿Me sirve de algo? Porque no No estoy entendiendo nada tampoco Y yo entiendo que lo del medio es por donde hemos subido Es un mapa, es un mapa, es un poco jodido Si, es horrible Lo de arriba es la puerta gigante Que tenemos tres luces Puede ser, eh? No sé Pero le estoy poniendo mucha, le estoy echando mucha imaginación, eh? Si Nada, a lo mejor no es un mapa A lo mejor es un... No sé Un dibujo del hijo de un diseñador que se aburría y dijo Pa, 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 voy a hacer dibujitos Ponlo en el juego Y lo puso Exacto ¿Cómo he hecho eso? Pues no sé Creo que ha rebotado con una escalera ficticia Ficticia Y has vuelto Y has vuelto Con esa escalera Si el juego lo dice Oh Será verdad Es un buen paseo, eh? Para buscar un titán Si, si Bueno, es que no sé por donde ir Si empezar a escalar Y seguir a la derecha A la derecha ya no puedo seguir Bueno Salvo que aquí, que parece que esté más... No Yo creo que el juego te lo especifica un poquito La pistilla, no? Pero como antes, no? Que era algo Si, si Es un poco cabroncez O sea, estos son los motivos por los que dejo de jugar a los juegos Ah 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 Another broken soul seeking through Otra alma rota buscando la verdad Si Less encumbered than the last Menos en alzada que la ultima Si Has pagado un alto precio Un peaje alto Un peaje alto De hecho Por la abominación En tu... Qué eres... Es el... Carcaz Carcaz, si Igual Java que también se puede llamar creo Si Estos son nombres que... Para conocimiento Poder Espero que valga la pena Haz lo que debes El ojo me mira Si Es muy... Es muy épico, no? Este titán Si Me está preocupando incluso Jajaja Jajaja Ya lo he ganado Gracias ¿Era esto? O sea, el titán este lo he encontrado No se Pues si Esto es en dibujo ¿En serio? Si, si Tenia esta forma arriba Si Y que has ido a voleo O sea, puede ser por cualquier lado y cuenta Si Yo creo que si Yo creo que era lo difícil era encontrar entonces ¿No? Hostia, no se No se me ha dejado muy loco Si, también, también Se empieza a pensar es que Por cualquier lado sirve ir Pues que realmente voy a ir por un lado en concreto Me parece que si Bueno, no se Si vuelves por aquí puedes Por aquí puedes subir Si pero no... No sirve de nada No se, me ha dejado un poco loco A lo mejor es un opcional Que puedes no matarlo O alguna cosa rara Pues te hemos quedado tarde Ups Ups Se me escapó la flecha Ya tengo tu alma Perdona Hablemos de las cosas importantes Que pedazo promedio acabo de conseguir ahora mismo, eh Un parcial perfecto Que triste, tío Pues si, si Volvamos titán Si, si, si No es nada Volveremos Y... Y ya seguiremos, ¿no? Vamos a mirar el dibujo Ahí... Tengo curiosidad del dibujo Pero si, si Mira, mira, ves ¿Ves? Si, ese es el ojo de ahí Si, si, si Ese, ese Era... Era la montaña en si Bueno Pues... Pues vale Un titán Curioso Lo llamaremos así Si... Supongo que era esto Que era... La gracia era encontrarlo Si, si, si Oculto estaba Es cierto Eso es una escalera acá, ¿no? No hay una escalera acá Porque pega una hostia buena Y esto... A ver si está apagado Está... Espero que sí Si, si Vale, ya como titán, oye Pues... Nada Que no se diga que el Doctor Omega No te puede hacer un perfect si quieres Solo he querido en este y no querré en ninguno más Pero el perfect está hecho Matando titanes indefensos O sea, te vale Asesino Asesino de titanes En fin, pues nada Nos vemos en otro capítulo Esperemos que más... ¿Emocionante? Sí A ver qué ocurre Pues nada, hasta luego Hasta luego